Conociéndote, conociéndote, mi vida hay una razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi, conociéndote, mi mar no pudo llegar al cielo que hay más allá. De tu voz, de tu fe. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo a vos querida, todo lo que miras lo conseguiré. Descubrí un mundo, conociéndote a vos. Conociéndote, conociéndote. El viento escribe a los dos un gran poema de amor. Y que el mar recitará. Conociéndote, entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo a vos querida, todo lo que miras lo conseguiré. Descubrí un mundo, conociéndote a vos.